I can't quit I can't quit I can't quit Yo he entendido que Jesús me llamó, me apartó, me rescató No solamente para que mi vida siga igual Sino para que mi vida se convierta en testimonio y es como dice la escritura Señor, mira todos los sueños, los anhelos, los deseos, las ideas que hay en este lugar Mira cada joven, cada muchacha, cada muchacha que está aquí hoy Te pido que tú llegues a su corazón y que les ayudes a tomar buenas decisiones Estamos de celebración y hoy hay fiesta Fiesta Música 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 ¡Suscríbete al canal!